¿Por qué no movilizamos? ...para salir en los medios? Pero no está bien, no está bien el piquete ¿Por qué hay que dejar a la gente...? ¿A qué sectores apuntas? No, en lo de ellos Hay sectores que están mal, que aprovechan para salir en televisión y no permitan a la gente que vaya a trabajar, los que quieren elaborar que vayan a elaborar, porque es así porque no hay otra forma que convencer a la gente no es por la fuerza, porque está mal si criticamos a la patota sindical criticamos también las actitudes de este tipo, porque no nos sirven, no suman y después, para la clase política, dicen, ven, ahí está la gente no va a trabajar porque no los dejan ir a trabajar, entonces realmente yo creo que el desfilar movilizarse está muy bien, ahora cortar siempre la misma historia la verdad que debilita a la medida de fuerza de 200 a 600 pesos De 200 a 600, mañana cuando les llegue el recibo de suerte a los docentes ¿Qué van a hacer los gremios a partir de eso? Bueno, nosotros hay dos fallos la gobernadora no reconoce ni la dirección general de la escuela es más, en el fallo nuestro que viene del mes de octubre la notifica, no, en diciembre, perdón, en diciembre el gobierno sigue haciendo, tirando chicanas y tratando de eludir para no devolver dos días del mes de agosto del año pasado después tenemos otro fallo que dicen que no tiene que hacer nada hasta que se resuelva el conflicto, sin embargo fueron a descuento y que dicen ya lo hicieron Bueno, ahora vamos a hablar después del fallo de hace minutos nada más Hay un fallo importante que vamos a estar contando Hay una administración que no reconoce la justicia Daniel, hay pobreza en la Argentina no hay pobreza en la Argentina no hay pobreza en la Argentina desde que este gobierno asumió, no solo hay pobreza desde que este gobierno asumió hay un millón y medio de los pobres Hay pobres y hay un gobierno que reconoce a los pobres no hay un gobierno que dice que estamos igual que Alemania o mejor que Alemania, que era absurdo Bueno, por lo tanto no hace falta reconocer, todo el mundo puede reconocerlo el tema es cómo se cambia cuáles son las políticas activas para salir de pobres Si vos, si vos inyectás al mercado una cantidad de gente que va a acceder a una casa El otro día estuve con gente del sindicato que me decían mira, si únicamente de la cantidad de créditos que se estiman si activan el 50% tenemos que no nos alcanza la mano de obra tenemos que salir a... ¿Qué buscan los gremios el día después? Que el gobierno cambie la política económica digamos, la gente votó para un gobierno y es el ejecutivo el que decide la política económica Bueno, estamos de acuerdo El problema es que la sociedad ha votado efectivamente un cambio Ahora, las mismas encuestas, las mismas opiniones digamos, que revelan los encuestadores plantean una defraudación una pérdida, digamos Eso salió tanta gente el sábado de su casa que estaba a manifestarse a favor de algo y no únicamente a favor del gobierno ¿Sabés? En contra de que se manifestó de una cantidad de cosas que en la Argentina ocurrían que la gente está cansada por ejemplo, que le corten en cualquier momento una calle no es únicamente a favor del gobierno No hay que enamorarse de la marcha No, pero por eso te digo Por eso te digo que no únicamente No únicamente, mira y muchos de nosotros no participamos de la marcha porque creemos que la gente se tiene que expresar libremente pero lo que te quiero decir que lo que expresó la marcha no es únicamente el apoyo al gobierno es el cansancio de muchas cosas que están porque también hay que ser justo En la Argentina no es que de golpe las cosas empezaron a pasar La Argentina la viene transitando seguramente, bueno Justamente nos hablamos Nos hablamos algunos de los que nos movilizamos todo el periodo anterior O sea que no es justamente El problema de la educación en la provincia de Buenos Aires es actual o hace muchos años Yo quiero decir una cuestión Sí, Romina A ver No somos nosotros la propuesta ¿Cuál fue la última propuesta? ¿Cómo lo decimos, Marcelo? No reconoce ningún fallo legal ¿De la gobernación cuál es? 19% en tres cuotas con 500 pesos en negro por única vez para rezar signos del 10% que incumplió el año pasado en Arrabil la Paría Y la primera Porque él dice 18% en cuatro cuotas ¿Y está la famosa cláusula de gatillo? Sí El año pasado hubo cláusula El año pasado no la cumplieron No, el año pasado no había cláusula de gatillo Que se firmó El año pasado nuestra organización fue la única organización que no votó que no aceptó la propuesta salarial del gobierno y se dijo así no está en escrito el acta de esa paritaria apareció 89 días posteriores y en ningún momento se dijo que iba a haber una recomposición Yo quisiera retomar Sí, va a monitorear Dale, Daniel Y discutir en una mesa en igualdad de situaciones Bueno, pero Miguel Yo hablé con vos hace unos días y yo me decía bueno, vamos a un impasto hasta la Semana Santa Por lo menos buscar una suerte de acuerdo La paritaria es una ley y en su artículo número 11 dice que el Estado tiene que informarnos de cuál es la masa general que se va a invertir en el aumento de salariales No lo ha hecho Nunca, nunca han venido con esos papeles el gobierno anterior de Sionis y tampoco este Pero ¿por qué pasa? Porque ¿quién arbitra las paritarias? Arbitra el Ministro de Trabajo que es un empleado del gobernador Cuando tiene que haber un tribunal especial para que arbitra Vamos con algunos números más que es bueno, y también la inflación 40% en 2016 En contraposición a eso por ejemplo en la provincia de Buenos Aires creció el presupuesto un 54% en relación al año pasado El año pasado el presupuesto de la gobernadora era de 350 mil millones de pesos y este año es de 550 mil millones de pesos Entonces, ¿qué quiere decir? Cuenta con más dinero para ofrecer por ejemplo a los docentes y a todos los trabajadores estatales Ahora la recomposición es un no llegamos al 20 Este es el problema El conflicto es la causa La causa es esta Bajo salario Y bueno Y además ahora digamos se reconoce extraoficialmente inclusive el Banco Central la inflación no va a ser del 18 va a ser siendo optimista ya va a ser del 22 Eso es lo que a mí no me cierra porque si ustedes reconocen que va a ser del 22 y el gremio dice 19 Pero por eso hay una cláusula gatillo pero independientemente de eso los procesos inflacionarios si vos venís de una inflación alta y bajaste a la mitad es un éxito y tenés que seguir trabajando en eso pero por eso el gobierno lo reconoce reconoce que quizá puede haber un punto o dos puntos y queda abierta la negociación No, eso está bien pero ¿sabés lo que pasa? ¿Cuál es la trampa de esto? Es que vos perdiste el año pasado un poder adquisitivo del 10% Sí, en los procesos inflacionarios hay que ganar la cáusula gatillo ¿a dónde? Ahí, abajo a partir de ahí ahora te vamos a mantener en este salario ahora lo que tiene que hacer tiene que recomponer el salario después de aplicar la cáusula gatillo Entonces, tampoco dicen exactamente cómo se va a aplicar ese 5% del primer trimestre el 5% del segundo porque ya no se aplica sobre el incentivo que son 1.210 pesos que tiene que pagar Nación y que ha congelado Entonces, en realidad cuando vas a desagregar de qué se trata ese 5% para el primer trimestre es 200 pesos 250 pesos ¿Alguien cree que uno puede cerrar un acuerdo salarial por 250 pesos de aumento? Con salarios que en muchos casos están por debajo varios miles de pesos por debajo de la línea de pobreza La incidencia del aumento se modificó ¿Cómo era siempre así? No hay forma de poder resolverlo Eso que explicás vos siempre fue así No, no, no El salario negro El impacto del aumento No, no, no No siempre fue así Hace 15 años atrás no teníamos esa propuesta Hace muchos años que es así No es que viene un gobierno y cambió y lo perjudicó Bueno, eso es un seguro que viene el concepto Habrá que rediscutir la incidencia de la humanidad No, lo que hay que hacer es hay que empezar a recuperar ese camino y para atrás pero los gobiernos actúan como si estuviésemos en crisis todo el tiempo Entonces, no no hay una perspectiva porque si vos tuvieses una perspectiva de decir bueno, en un año en dos años yo mejoro mi salario la jerarquía mi antigüedad pero no, acá no, acá es arreglate ahora y arreglate después Yo creo que la Y la gobernadora acaba de decir que la provincia está en crisis Sí, bueno Está quebrada Ha dicho que está quebrada Y quebrada, perdón Bueno, es granísimo eso ¿Ven un acuerdo? En el corto plazo por lo menos ¿Cuántos días de paro van ya? No, 16 aproximadamente Y ven, ¿avisaron un acuerdo con esto? No, por ahora no Por ahora no Mira Hay una reunión pactada No, no hay reunión pactada No hay reunión pactada Bueno, pero en esa carta dice Yo me reúno Presidente Romina ¿Se puede seguir discutiendo con los chicos en clases? ¿Es posible llegar a un acuerdo de seguir discutiendo con los chicos en clases? Ya está sucediendo La provincia de Buenos Aires está sucediendo Nuestra organización Udokman está parando y Suteba sí Suteba sí Mañana seguimos con jornada de lucha Mañana hay paro En Suteba Hay jornada de lucha O sea, hay paro La mayoría de los chicos va a ser con paro Ustedes no paran mañana No, pero está bien Acá tenemos dos gremios en la provincia de Buenos Aires Uno para y el otro no La federación tampoco Los otros organizaciones Hay una realidad Que es que mañana Hay una cosa Lo que dicen los gremios Bueno, pero ahí uno tampoco lo entiende Porque dice A ver, si un gremio no para Un gremio para Otro gremio no para Pónganse de acuerdo en el reclamo Porque si no Yo te digo que hay Digamos, el padre que está mirando a uno del otro lado dice A ver, ¿qué tengo que hacer? Los padres están informados porque en la escuela Los pibes se acercan a la escuela Los padres se acercan a la escuela y saben cuál está abierto Nosotros que nos venimos manejando con asambleas Maxi, Biondi, yo Todo lo que estamos acá Nosotros vemos la situación pública Obviamente que sabemos dónde estamos parados Pero lo vemos A partir de mañana ¿Qué cambia con el paro? ¿Y qué podemos esperar? Y si hay Si hay una actitud racional el gobierno tiene que volver a llamar a la CGT Y si llama a la CGT No, pero el gobierno ya dijo que no hay plan B Tiene que ver Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Vos te imaginás realmente a Macri? ¿Te parece inteligente seguir en la misma línea? Miguel, ¿pero te imaginás a Macri y al Ministerio de Hacienda preguntándole al candidato de la CGT Díganos que hacemos con la economía? Toda la ciudad de Roma Bueno, pero hay un cuestionamiento más allá del triunvirato de la CGT Hay un planteo que fue claro Docentes Vidal y la provincia de Buenos Aires buscando quitarle la personería gremial más las multas más lo que ustedes dicen mañana Y del otro lado los gremios que fueron ayer a la OIT a decirle una denuncia diciendo nos están arremetiéndonos de estos derechos laborales ¿Punto de acuerdo? Bueno, cuando no se quiera la respuesta cuando no se quiera la respuesta se da la vuelta por estas cosas no te saco la personería te multo Pero va a ser así todo el año entonces Bueno, queremos que la racionalidad hay que pare Yo creo que el tema educativo El problema de la educación en la Argentina no es únicamente la paritaria Hay muchas cosas que están ocurriendo mal en la Argentina Pibes que van al colegio y no aprenden nada Sí, que no comen también Bueno, sí hay una cantidad de problemas problemas edilicios hay una cantidad de problemas en la Argentina Hay que poner todo en la mesa de discusión no únicamente la paritaria que es un componente importante porque es de lo que vive el laburante es de lo que vive la maestra los profesores No, no lo ponen Después, también hablando No, no Pero hablando del tema de la CGT y los sindicatos Lo raro es que vos tenés un gobierno que está cerrando acuerdos por partes cerró un acuerdo para la producción de un millón de autos hace 15 días cerró un acuerdo con Gerardo Martínez hace 10 días para la producción de viviendas Entonces, no es un gobierno que no hay una falta de diálogo entre los sindicatos ¿Por qué no vamos primero a lo general y después a lo particular? Hay que encontrarle la vuelta en el problema de la educación pero no es un problema que no hay y hay 200 rubros tenemos que esperar y son 199 A ver, hagamos un paréntesis con este fallo que es importante para que la gente entienda lo que pasó hoy Daniel, muchísimas gracias por haber venido Miguel, también agradecido después cuéntenme por favor si pasa lo del descuento salarial mañana así lo vamos contando Ya pasó ya lo hemos visto y lo recibo Está publicado desgraciadamente Fotito de recibo Dale Romina, gracias después me lo mandás Dale Maxi, nos vemos mañana Nos vemos mañana Pero ojo que lo van a tener que devolver Lo van a tener que devolver O sea, se va a volver a judicializar Es lo que decía se termina judicializando un conflicto Nosotros de este lado lo entendemos pero desgasta Sí, por supuesto Es agotador Lo más perjudicado son los pibes ¿Nos sigo sumo?